Ví en ti algo diferente, aire bohemio y despeinado Quiero ser el pirata del barco que en tu cuerpo llevas tatuado No puedo dejar de mirarte, tu forma de andar es un arte Y el baile de tus caderas me dicen ven, ven A la espera de un beso se paraliza el tiempo, cierro los ojos y disfruto del momento En tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo En tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo No puedo, no puedo Ví en ti algo diferente, eres luz brillando entre la gente No hay secreto que pueda ocultarle a tu mirada Y en ti algo diferente, yo quisiera amarte, amarte intensamente Y este amanecer contigo se convierta en una eternidad Ahí va, ahí va, ahí va, mi corazón se va, mi corazón se va, no soy yo Ay va, ay va, ay va, mi corazón se va, mi corazón se va, no soy yo. Descubrí que hay algo pendiente entre tu alma mi cuerpo enredada, puede ser que la hoguera se prenda y que en tus manos derritan mis heridas. Con la ventana abierta pa' que se ire en la casa, yo dejo entrar la brisa de tu sonrisa. En tu universo yo me entretengo, quiero volar y ahora puedo. Y en ti algo diferente, eres luz brillando entre la gente, no hay secreto que pueda ocultarle a tu mirada. Y en ti algo diferente, yo quisiera amarte, amarte intensamente. Y este amanecer contigo se convierta en una eternidad. Ay va, ay va, ay va, mi corazón se va, mi corazón se va, no soy yo. Ay va, ay va, ay va, mi corazón se va, no soy yo. Ay va, ay va, ay va, mi corazón se va, no soy yo. Ay va, ay va, ay va, mi corazón se va, mi corazón se va, no soy yo. Tengo tesoros ocultos que buscan Tengo tesoros 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 que buscan ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Para que tú lo bailes, eh, eh Para que tú lo goces, eh, eh, eh ¡Arranca! Para ganarle solito a ti soy a Juana Aquel que baila gana y aquel que baila gana Y volveré seguro la próxima semana Pero ven, ven, conmigo bailen ¿Cómo camina? Rambo y su timba ¿Cómo camina? Rambo y su timba ¿Cómo camina? Corre que te pilla el tren Rambo y su timba Rambo y su timba ¿Cómo camina? Timba gitana Rambo y su timba Baila, baila ¿Cómo camina? Ponte a manejar conmigo Rambo y su timba A lo flamenco y cubano Con tu amiga Chao le reparte el rapón Ella camina como quiere Ella luce como quiere Es una chica chévere Chévere Chévere, chévere Ella camina como quiere Ella luce como quiere Es una chica chévere Chévere, chévere, chévere Una cosita aquí Un boloncito aquí, una cosita aquí, 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 aquí. Una cosita aquí, un boloncito aquí, una cosita aquí, aquí, aquí. Ella camina como quiere, ella luce como quiere, es una chica chévere, 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 chévere. Ella camina como quiere, ella luce como quiere, es una chica chévere, 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 chévere. Dime, ¿qué es lo que tú quieres que te den? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que te den? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que te den? Que aquí somos diez valientes, que el mundo mueva los pies. Venimos de Barcelona, pa' que te sientas fiel. Pero te pide, pídele otra vez Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Cuando sacan su panuelo En una boda gitana Mi alegria más grande No es un día cualquiera Hoy todos los gitanos Se visten de fiesta Hoy hay una boda Vamos a emborracharnos Toda la familia es un día pa' juntarnos Ya llegó el padrino A casa la niña Y viene a traerle su ramo A la noche Y con mucho arte Brinda una palabra Por la gitana Que honran a su casa Yeli se le canta toita la gitana Cuando sacan su pañuelo En una boda gitana Yeli, yeli se le canta toita la gitana Cuando sacan su pañuelo Una boda gitana Una boda gitana Una boda gitana Yeli, yeli se le canta toita la gitana Yeli, yeli se le canta toita la gitana Yeli, yeli, bailando al yeli, yeli Cantando al yeli Todos le cantamos Que vivan a la novia Yeli, yeli Bailando al yeli, yeli Cantando al yeli, yeli Hay que vivan a la novia Yeli, yeli Yeli, yeli Yeli, yeli